Rusia condiciona su invasión a Ucrania y da un plazo de una semana a Estados Unidos y sus aliados. El canciller ruso habló tras la reunión que mantuvo con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. A pesar de que tropas de su país rodean la frontera ucraniana por el norte, este y sur, afirmó que eso no es una amenaza. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo este viernes que Washington había acordado proporcionar a Moscú una respuesta por escrito a sus demandas de seguridad la próxima semana, luego de la reunión que sostuvo sobre Ucrania con su homólogo estadounidense. Acabamos con un acuerdo por el que recibiremos respuestas por escrito a todas nuestras propuestas la próxima semana, dijo Lavrov tras una reunión con el secretario de Estado Antony Blinken en Ginebra. Rusia esperaba que Estados Unidos llegase a la reunión de Ginebra con esas respuestas relacionadas con la congelación de la expansión de la OTAN hacia el este de Europa, las que considera podrían servirle de garantías formales. El diplomático adelantó que cuando Rusia recibiera la respuesta de Estados Unidos a sus demandas, se celebraría otra reunión diplomática a nuestro nivel, en referencia a él mismo a los titulares de exteriores. Lavrov dijo que era prematuro empezar a hablar de una cumbre entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin. No puedo decir si estamos o no en el camino correcto. Lo sabremos cuando tengamos una respuesta, dijo. Estados Unidos ha defendido ante Rusia la libertad de los países de elegir si desean o no adherirse a la OTAN, dijo Lavrov al término de una reunión de una hora y media con su homólogo estadounidense. El representante del Kremlin subrayó que él y Blinken están de acuerdo en que es necesario un diálogo razonable para que se calmen las emociones. En los últimos años, Rusia ha acusado a la OTAN de incrementar su presencia militar y el despliegue de armamento cerca de sus fronteras, desde los tres países bálticos Lituania, Letonia y Estonia hasta Polonia, Rumanía y Bulgaria, elementos estratégicos que Moscú considera una amenaza directa para su seguridad. Las propuestas rusas han sido calificadas de ultimátum por Occidente. Pese al masivo desplazamiento de tropas, Lavrov también sostuvo que Rusia nunca ha amenazado al pueblo ucraniano y repitió que Moscú no supone ninguna amenaza para la antigua República Soviética. Según argumentó, a Moscú le preocupan no las amenazas imaginarias, sino los hechos reales, incluido el envío de armas e instructores militares occidentales a Ucrania. Tanto Ucrania como Estados Unidos han alertado de que Rusia podría invadir el país vecino en cualquier momento, temor alimentado por las maniobras militares rusas en la frontera y en territorio bielorruso. Gracias. 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 Gracias.